Eso lo veníamos manejando con ella, con mi mujer, y ya hace como 3 o 4 años. Y bueno, y que sí, y que no, y que sí, y que no, esas idas y vueltas, y hasta que llegamos y ya decidimos, y ya estamos haciendo los trámites, porque te piden análisis, te piden papeles, y el 8 de junio, ahora, nos casamos. ¿Y cuál fue la reacción de la familia, de los hijos, de los... Alegría, alegría, de parte de mis hijos, de mi suegra, todos, todos contentos, todos felices. Pero quieren hacer fiestas, cosas que no creemos nosotros. ¿Va a ser algo sencillo? Sí, sí, algo sencillo, algo íntimo, entre nosotros, nada más. Pero ella, ya te digo, ella hace años que ya venía, y después de tantos años le di el gusto. Mucho esperado, Nora. Muy contenta, muy alegre, porque pedí tanto este momento. Ya había dicho antes que soy una persona muy creyente. Bueno, Dios puso un límite donde mi marido se enfermó. Pedí por él, entonces prometí que una bendición necesitaba recibir esta pareja, que pasamos por muchas cosas feas. Yo tengo hijos, aparte de mi matrimonio, que, bueno, lo aman a él como su verdadero padre. Están felices, chochos. Y Dios me ha dado la bendición de poder ahora, en los últimos años de nuestra vida, estar bendecido por Dios en pareja y en familia. Llega en un momento muy especial ahora, ¿no? Aparte llega en un momento muy especial donde los dos ya estamos grandes. Nosotros pasamos por muchas cosas. Él hizo su vida y yo hice mi vida. Yo tengo hijos aparte, pero lo aman. Ya dije, vuelvo a repetir a él como su papá. A todo el mundo que pregunten por ello, por él, es el padre. No existe más que para el padre. Es como para coronar mi historia de mi vida. Exactamente. Mi madre está re chocha, mis hermanos, todos quieren hacer fiesta. Nosotros lo queríamos hacer lo más íntimo que pudiéramos. O sea, yo quería únicamente que se enteraran los testigos que tenía que llevar a la iglesia. Bueno, se fueron enterando mis hijos, se fueron pasando mensajitos y qué sé yo. Y quieren organizar cosas que yo ya estamos medio como que no podemos comer muchas cosas porque estamos a dieta. Y bueno, pero felices, felices y emocionadas a la vez porque solamente Dios sabe todo lo que nosotros pasamos. Lo que yo pasé con él cuando se enfermó fue muy triste, muy feo. Y pedí, pedí, ya vuelvo a repetir, soy muy creyente. Y es como fue el límite para decir, bueno, necesitan una unión ahora. Y bueno, el 8 nos llega, el momento de firmar los papeles. Y después la bendición que nos va a dar el cura. Daniel, hay que ver la cara del perulino cuando nos venimos a hacer la nota porque ellos creían que nadie se iba a enterar. Pero hubo alguien que metió la pata, ¿no es cierto, perulino? Y los chicos, los chicos que lo aprecian a uno, la gente que lo aprecian a uno. Y a mí me gusta, te digo, me gusta, me gusta. Me gusta, nada más que ellos son así. Pero es como una seña que te aprecian también a uno, ¿viste? Que lo hacen con buena onda. Y estoy agradecido, estoy agradecido a él. Y emocionado también. Es un momento para emocionarse, está bien. Es mi vida, es mi compañero, es toda una vida. Así que les agradezco mucho, chicos, esta nota y les agradezco a los otros chicos. A todos los amigos que tengo, ¿viste? Es un montón, muchísimos, ¿no? Son muchos, se pasaron la onda de uno a otro, de uno a otro, que nosotros no queríamos eso. Porque lo queríamos hacer muy, muy calladamente. Pero no sé, se fue corriendo la bola, se fue corriendo la bola. Ya digo, no vamos a hacer nada. Pero estamos muy felices, estamos muy emocionados. Ayer nos fuimos a hacer los análisis y volvíamos como dos novios de brazo, lindo, contento. Nora, en un momento que no es común casarse. Vamos a decir que esto es así, ¿no? Se ha perdido esa por ahí. Cada vez hay menos casamientos y esto es una realidad. Sí, sí, exactamente. Yo veo que no hay casamientos, eso es lo que pasa. Es lindo recibir la bendición de Dios porque hay personas, yo lo conozco, porque tuve situaciones límites donde él me ayudó mucho. Tuve hijos con problemas, gracias a Dios, salieron. Bueno, y fueron, sucedieron muchas cosas que fue donde más fui creyendo en Dios y en la Virgen. Y bueno, vuelvo a repetir. Llegó el límite donde dijo, usted se tiene que casar. No fue difícil convencerlo a él. ¿No? Ni convencerlo a él. No, 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 porque después de todo lo que pasamos, este... Claro. Sí, y ya te digo, ayer me emocioné también porque después de hacerlo en los análisis, que nos fuimos a hacer los análisis, volvíamos de brazo y hacía mucho tiempo que eso no ocurría, ¿viste? Es como que, como que si volviésemos a empezar de nuevo, ¿viste? En la época donde íbamos de brazo, ¿viste? Qué sé yo, hablando cosas así. Llega un momento en que la pareja se pone como hermanos, ¿viste? Y que ya no tenés que comentar y si comentés algo a lo mejor a él no le gusta. Si yo comento algo a mí no me gusta y hay todo eso. Y ahora llegó, bueno, ha llegado un momento de la pareja de estabilidad, después de tantos años, los hijos grandes. Tenemos bisnietos, ya van a ser bisnietos, voy a ser bisabuela, él también porque es parte de la familia. Así que estamos más que contentos, estamos orgullosos por la familia que tenemos. Y Rulín, ¿cómo pensás que va a ser el momento cuando tengas que decir el sí? Sí, con mucho amor. Es lindo, es lindo. Lo que me está pasando ahora es lindo. Después de tantos años, viste que te toque una cosa así, como dice ella. Ayer veníamos del bioquímico y pareció otra vez que era joven, era novio. Y bueno, estamos contentos, estamos todos contentos y felices. Y les agradezco a esos chicos, mirá que son divinos, esos chicos que han hecho todo. Y tanto como el testigo que me va a tocar y todo así. Gastoncito, Gastoncito, que aparte de mi testigo es ahijado mío. Y él, Gaston Pucheta, ¿no? Sí, Gaston Pucheta. Y yo los adoro, todos estos chicos son buenísimos. A mí me conoce todo el pueblo y estoy agradecido de mi pueblo, de mi gente, adoro a Huinka. Así que, y ahora con esto más contentos vamos a estar. Felicitaciones. Bueno, gracias, gracias. Te agradezco, Pepe, mucho, mucho, mucho te agradezco. Y que esto lo tome mucha gente, o chicos jóvenes que lleguen a la bendición de Dios, porque Dios les va a dar mucho, 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 mucho. Gracias. Y que Dios los bendiga a ustedes también por la muerte. Gracias.